Como dijo María Luisa, Bergin vino a completar una serie de conferencias internacionales y algunas, todas bastante vinculadas, en que todas tenían muchos componentes referidos a los derechos de las mujeres y algunos derechos más sensibles. Cairo y Bergin estuvieron a un año de diferencia muy estrechamente vinculados. En Cairo era población y desarrollo y teníamos todos los derechos sexuales y reproductivos por primera vez, era un tema bueno. Sin embargo, no pudimos en Cairo superar y hablar de derechos sexuales. Entonces, al año siguiente, en Bergin, conseguimos eso. La verdad es que no nos imaginábamos y se consiguió. ¿Por qué digo que fue esto importante? Porque es el reconocimiento de unos derechos que en Cairo, por un acuerdo negociado, como siempre pasa en estas cosas, hubo que llegar a englobar los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Porque estábamos en Egipto, si bien en ese momento Egipto no tenía una posición política como ahora, donde predomina un gobierno musulmán y cuando tenemos gobiernos musulmanes, adoptan las posiciones religiosas de los gobiernos. Eso es una característica. Entonces, no estaba tan complicado, pero la verdad es que igual no se podía hablar de sexualidad. Tuvo que englobarlo en los derechos reproductivos. En Benzin, se consiguió eso. Se consiguió superar eso y reconocer la independencia de los derechos sexuales. Quiero decir que los derechos sexuales no son un sinónimo del matrimonio igualitario y la identidad de género. Eso también está enlobado. Pero nosotros, por derechos sexuales, tenemos el derecho a decidir, las personas, hombres, mujeres, lo que sea, cualquier identidad, a decidir si uno quiere tener sexo, con quién, y siempre en forma consensuada. Es decir, que el abuso sexual es uno de los grandes meollos de los derechos sexuales. Y sin embargo, digamos, nos vamos para el otro lado y nos olvidamos. Lo otro es la integridad corporal. Entonces, la mutilación genital femenina, que, bueno, tantos problemas nos creó en Nairobi, ya después se hablaba más, pero en aquel momento no se hablaba tanto. Bueno, eso que se hace en una forma impuesta para las chicas y para las mujeres, eso es una violación a un derecho sexual. Entonces, todo lo que tiene que ver con la integridad sexual. Digo esto porque si no, se traduce como que derechos sexuales es solamente los derechos a otras identidades sexuales o a otras prácticas sexuales. Entonces, lo quiero aclarar porque siempre uno viene a estar diciendo esto y todavía no alcanza. Además, esto se basa en una definición de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, en Beijing lo logramos. Beijing fue un momento clave y fue, yo diría, casi de los finales en los cuales pudimos avanzar más en todo lo que tiene que ver a nivel internacional con derechos. Como decía María Luisa, la delegación argentina, ni siquiera las ONGs con estatus consultivos fueron permitidas. Y en ese momento yo participaba de los dos, pero participaba ilegalmente. Yo tenía una tarjeta que era de unas agencias de Naciones Unidas y yo entraba a las discusiones con una tarjeta dada vuelta y con todo el consentimiento de una agencia de Naciones Unidas. No puede ser, 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 te cuento, porque por suerte es que las mujeres hay valerosas y que son feministas y que nos ayudan. ¿Por qué digo esto? Porque era tan cerrado. Y sobre todo, nuestra delegación y algunas otras eran muy obsesivas de que no estuviéramos las ONGs. ¿Por qué es importante que estemos las ONGs? Porque somos las que después decimos lo que pasó ahí. Si no, los gobiernos no cuentan y no hay testigos. Somos los testigos de lo que pasó ahí. Y eso es un rol que Naciones Unidas reconoce cuando nos pide informes sombras. Es decir, esos informes alternativos. Pero en estos casos, si no es porque estamos las ONGs ahí, los gobiernos no dicen y aquí no se sabe. Y es así como si no estábamos ahí, medíamos las cosas y transmitíamos lo que pasaba para aquí y había algunas y algunos amigos en medios de comunicación que lo tomaban, bueno, aquí todo el mundo creía que todo había sido una maravilla. ¿Saben lo que llegamos a nosotros a apoyar? Que no se podía usar el concepto. Los africanos le pidieron por favor a los otros países que para ellos es un tema de vida o muerte porque en ese momento estábamos con el SIDA. La Argentina negaba eso. Gente, yo digo, soy un poco enfática, pero lo digo porque realmente llegamos a decir cosas en nuestra delegación muy terribles y muy terribles porque estaba significando ignorar un problema y un problema nada más ni nada menos como el SIDA, ya les digo. Eso no quedó. Pero porque los africanos, todos al unísono, sean musulmanes, no sean musulmanes, dijeron para nosotros el vida o muerte, por favor, se nos está muriendo como pasto a la persona. Bueno, se sacó. Pero después de Beijing, digamos, tanto Cairo como Beijing como las otras conferencias, las de Conferencia de Copenhague con todo el desarrollo, la ECO 92, la de Medio Ambiente, todas tuvieron sus procesos de seguimiento. Los procesos de seguimiento tienen la importancia de que nos van diciendo qué van haciendo los gobiernos y cómo se puede esto aplicar. Porque la verdad es que es muy lindo llegar a acuerdos, pero después hay que venir aquí y hay que hacerlo. Cada país lo tiene que hacer. Y no siempre es fácil. Entonces, esto es un mecanismo de ir ajustando y de ir viendo. Lo que nosotros encontramos es que cuando llegamos el año pasado a los 20 años de Beijing, que es lo que quería Pablo y que yo hablaba sobre todo, primero, las organizaciones no gubernamentales, no solamente de Argentina, sino de toda la región. Llegamos con un documento consensuado por más de ciento y pico de organizaciones aquí. Todos participaron y fue muy discutido. En el cual llegamos con un documento consensuado que tenemos un grupo de organismos no gubernamentales en la región que se llama Comité de ONG para la condición de la mujer. Y llegamos con un documento consensuado que planteaba la situación en nuestra región. En general, nuestra región al Beijing más 20 llega un poco mejor que otras regiones. Y sobre todo nuestro país llega mejor. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando estuvimos en Beijing, 20 años allá, ¿qué nos pasó? Nosotros teníamos que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe estaban en posiciones muy conservadoras. Nos pasó en Cairo y nos pasó en Beijing. Y nos teníamos que apoyar más en países como Caribe Inglés. El Caribe Inglés era de avanzada. 20 años después, el Caribe Inglés, sé que no, está atrás. No quiere nada en nuestros temas y nosotros como región América Latina avanzamos. Esto es muy bueno. Entonces, nos pasó exactamente al revés. El año pasado, en el Beijing más 20, en Naciones Unidas, tuvimos problemas con el Caribe, que nos rompía la unidad latinoamericana en el Caribe con planteos, y ahí digo, digo los países porque siguen estando con ese conflicto, Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinale, Barbados, y todos son los que se van mejor y ahí están distintos, digamos, ¿no? Pero entonces era todo al revés. Teníamos el mapa dado vuelta y fue así, fue así. Solamente tuvimos un problema que en un punto, por el acuerdo de Rusia con Venezuela y Ecuador, y esto tuvimos un problema en un punto que Venezuela se salió de nuestro consenso solamente en un tema por esta fidelidad, pero no lo hizo. Ni Bolivia no lo hizo, Ecuador no lo hizo, Argentina. Digo esto porque en este concierto internacional se negocian muchas cosas y en este caso era esta situación, pero por suerte tenemos que decir que la verdad es que tanto el embajador de Ecuador en Naciones Unidas como el embajador de Bolivia tienen un muy buen vínculo con la embajadora argentina y hubo oportunidad de las ONGs de intercambiar con ellos también y explicar por qué eso no tenía que ser así. Y la verdad que con lo único que no tuvimos suerte fue con Venezuela que quedó ahí acompañadita por Cuba, porque con Cuba también nos pasa eso. Cuba es muy avanzada, pero de repente, como hay otros temas que a ellos les interesa más que nuestros temas, que son más los derechos de las mujeres, y que tienen que ver más con la política más macro, la política económica, negocian esos otros temas. Nosotros, nuestros temas, los derechos de las mujeres, es la moneda de cambio, digamos. Vieron, en las negociaciones siempre hay una moneda de cambio, uno tiene que tener una moneda de cambio, si no, no se puede negociar. Eso es básico y elemental. Y bueno, ellos nos usan en ese sentido. Y ahí quedaron ellos dos pegados con Rusia. Porque les tengo que decir que Rusia y muchos de los países de la ex República Unida UBURS, están las posiciones totalmente conservadoras. Y ahí tenemos a Rusia, tenemos a Bielorrusia, bueno, están ahí haciéndonos unos ruidos terribles, Polonia a veces se salió, otras veces no, depende, pero Estonia, todos los chiquitos ahí juntos, y la verdad que incluso en el concierto internacional, también Europa cambió, no solamente Europa del Estado, cambió la Unión Europea. Y en muchos casos la Unión Europea no acompaña, que tradicionalmente en todo lo que era de los derechos de las mujeres, en la Unión Europea era avanzada. Bueno, ahora no tanto. Y también vemos cómo hubo que hacer muchas negociaciones y en algunas no salió tan bien. Y en Beijing, más bien, te quedó un poquito, ¿cómo le diré? Chuequito. Vamos a decirlo en un porteño así básico y elemental. Porque toda la fuerza que había tenido en Beijing y algunos de los seguimientos con estas negociaciones hubo que diluir y quedó algo ahí en el cual no se habla de sexualidad, no se habla de esto, no se habla del otro, y entonces ya no tiene la fuerza que tenía. El problema no es solamente en Beijing, es que ahora estamos, vamos a ir el mes que viene a una asamblea general donde se van a aprobar el programa para los próximos 30 años. Los objetivos de desarrollo del milenio no se cumplieron. Y eran muy básicos y elementales. Entonces, ahora siempre la Unión Europea tiene eso, nos da una esperanza. Entonces ahora inventamos los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030. Pero ahí tenemos los mismos problemas que tuvimos en el Beijing. Hay temas de los que no se puede hablar, hay temas de los que no se puede decir y esto hace que vamos a aprobar unos objetivos de desarrollo sustentable que no son lo que nos hubiera querido. Y el mayor problema es que estamos en un desnivel, y con esto termino, entre lo regional y lo mundial. Previo a la reunión del Beijing más 20 que fue siempre a nivel internacional en Naciones Unidas y Nueva York, tuvimos la reunión en CEPAL. En CEPAL, que estamos todos los países de la América, desde Estados Unidos hasta nosotros, y con incluso algunos europeos que, como tienen todavía colonias o vínculos coloniales, están aquí presentes. Ahí conseguimos aprobar un documento que es ratificar el compromiso de Beijing sin cambios y acelerar su implementación. Cosa que no pudimos hacer a nivel internacional en Nueva York. Porque no éramos solo nosotros, sino teníamos este concierto de países del mundo. Quiere decir, y lo mismo nos pasa en CAIRO, quiere decir que nosotros ahora tenemos una situación que la región, a pesar de este problema de Caribe, digamos que es un problema, la región está más avanzada y más comprometida que el resto del mundo conseguir con estas agendas. Entonces nosotros tenemos que disociar nuestro trabajo como ONG y como país. Entonces, por un lado, decimos, hay que estar en lo regional y ahora no nos queremos morir en lo regional, porque ahí está la fuerza. Pero por otro lado, tenemos que ver cómo en lo internacional, bueno, con nuestros países se consigue frenar que no se acabe todo este, todo tan vínculo. esa es la gran incongruencia con que estamos, esto será lo que nos toca en el futuro y yo creo que independientemente comparto lo de María Risa, nuestro país hizo avances en legislación, pero no en implementación, por lo menos tenemos la legislación que es algo de qué agarrarnos. En el mundo si no, no hay nada. Por eso nuestra lucha cuando empezamos hace muchos años, por qué había que ir como feministas a Naciones Unidas que era mal visto por los feministas porque decían que ahí se negociaban cosas y teníamos que entrar en acuerdos que a nosotras no nos interesaban, siempre dijimos que había que estar en un grupo de nosotros en el cual no enrolo porque así vamos a tener algo para lo cual exigirle a nuestros países y así pasó. Gracias a Cairo, gracias a Beijing se arreglaron muchas leyes y se sancionaron muchas leyes en este país también gracias a la Constitución de los Derechos del Niño y demás todas las leyes 26.081 si no lo estaban pero bueno que eso no alcanza necesitamos que esto sea un beneficio para todas las mujeres así que esperemos que las nuevas camadas que nos van a suceder y ya nos están sucediendo tomen esta bandera porque esta bandera va a ir adelante y atrás adelante y atrás pero siempre tenemos que tratar de que en esa suma y resta nos quede algo para adelante porque eso es lo que le vamos a alegar a nuestros hijos a nuestras hijas y la igualdad de mujeres y hombres beneficia a toda la sociedad no solamente a las mujeres y bueno no voy a recordar a María Florentina que en todas sus leyes decía yo defiendo a las mujeres pero gracias a eso tienen más igualdad también los hombres pero les puedo decir alguna de las leyes que se beneficiaron los varones también bueno muchas gracias aplausos aplausos aplausos